y ya Danicta se encuentra con nosotros en línea. Muy buenos días, Danicta, ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación a conversar sobre este maravilloso foro chat que tendremos el próximo jueves y que bueno, como tú bien lo decías, brindará algunas herramientas y estrategias para no volvernos locos en esos grupos de WhatsApp de los condominios, ¿No? Y ya Danicta, cuéntame, ¿Cómo fue esa primera iniciativa cuando tú creaste ese grupo? ¿Qué fue lo que conseguiste que te motivó a estudiar ese comportamiento y a crear una una mejor estrategia para la interacción? Bueno, fíjate, nosotros empezamos hace cinco o seis años, estos grupos no eran tan tan frecuentados, ¿No? Como lo son ahora. En este momento, para cualquier cosa abrimos un grupo de chat, ¿No? En ese momento, pues, apenas estaba como empezando la cosa y yo decidí abrirlo en el edificio donde yo vivía, porque, bueno, conozco a mis vecinos y era como más fácil allí poder, digamos, experimentar, ¿No? Entonces, ese grupo, pues, me permitió ir tomando notas, ir viendo las cosas, cómo había que modificarlas, cómo había, qué había que agregarle, etcétera. Y realmente, pues, allí fuimos, fui creando una estructura, de hecho, tú participaste por un tiempo en ese chat, que me acuerdo que te invité como observadora. Y bueno, a partir de allí, pues, fuimos creando una especie de receta de cocina, ¿No? Este, que sería como la receta del chat, con algunos pasos importantes de cómo se debe manejar un grupo de ese tipo para no volvernos locos, ¿No? Mira, hay algunos pecados que se cometen en los grupos de, en estos grupos de mensajería de WhatsApp, que que son casi que imperdonables. Tú puedes a lo mejor compartir con nosotros cuáles cosas sencillamente no se deben hacer. Bueno, fíjate, algo importantísimo es esos pecados de los que tú hablas, inclusive los cometen los mismos administradores de los grupos, y eso es terrible, porque eso es como criar un niño, pues, si tú le dices al niño que no haga, pero tú lo haces, eso realmente es, es, es terrible, ¿No? Entonces, bueno, fíjate que uno de los principales errores que se cometen es no saber para qué se crea el grupo, ¿No? Ajá. Y todo en esta vida tiene un propósito, entonces, cuando creamos un grupo de WhatsApp y no decimos para qué es, eso se nos vuelve un arroz con leche. Y con mango y con coco y con todo lo que tú quieras, ¿No? Entonces, pues, es importantísimo saber cuál es el propósito de ese chat, quiénes van a estar allí, ¿Verdad? Este, y muy, muy especialmente, ¿Cuáles serán esas reglas que vamos a seguir? Porque entonces, fíjate, de repente, y esto sucede, ojo, en todos los chats, en el del colegio de los muchachitos, en el del club, en el del grupo del gimnasio, o sea, en todos, ¿No? Comenzamos a publicar todo aquello que a nosotros nos parece importante, ¿Sí? Oye, a mí me pareció buenísimo este meme, o este artículo, o esta foto, y voy y la coloco, ¿No? Y entonces eso se vea mucho cuando no tenemos reglas claras en los grupos de WhatsApp. Y además, Danita, el que, el que, no, es que esto es súper importante que todo el mundo lo sepa, o sea, lo que tú estás viendo, tú tienes la convicción de que eso tiene que ser del conocimiento de todos porque es valiosísimo, ¿No? Esta impulsividad que tienen las personas con los dedos de querer transmitir todo lo que lo que ven, ¿No? Esto es una de las cosas que creo que hace falta mucha educación al respecto. Mira, Danita, muchísimas, muchísimas. ¿Qué podemos conseguir nosotros en este esforo chat? ¿Cuál será el temario de qué vamos a conversar este día? Bueno, mira, en este temario, en un primer lugar, les voy a dar una una introducción, pues, de la importancia del uso correcto de las herramientas, ¿Verdad? De los liderazgos y la educación, porque, ojo, no siempre que tengamos un líder, ese líder es bueno, hay liderazgos positivos y negativos, ¿No? Igual que la educación, la educación puede ser buena o mala. Entonces, eso va en la introducción. Tenemos luego el punto uno que va a tratar sobre el propósito, que es justamente lo que acabamos de conversar. El punto dos, quienes integran el chat. El punto tres sería el administrador de esa red, que, ojo, es importantísimo diferenciar que este no es un community manager, como sucede con las redes sociales, sino un administrador de nuestro chat de WhatsApp. Luego tenemos un punto, que es el punto cuatro, de qué tipo de red usar, porque recordemos que no existe solo WhatsApp, existe también Telegram y otras redes, ¿No? Tenemos el punto cinco, que es un poquito extenso, porque justamente de eso se trata este foro chat, de las reglas que debemos seguir. Y esos puntos importantes para no cometer los errores que normalmente vemos en los grupos, ¿No? Y un punto de cierre, que serían las sugerencias desde nuestra experiencia manejando estos grupos de WhatsApp, para que, bueno, es así como el rosario de sugerencias que pueden tomar, ¿No? Muchas veces sentimos y baile que, que se nos sale de las manos, pero es que resulta que estamos cometiendo errores, porque estamos haciendo cosas que no debimos hacer. Y bueno, con estas pequeñas estrategias y estos pequeños puntos de sugerencias, ustedes van a poder evitar esos errores que están cometiendo hasta el momento, y que hace que, bueno, que la gente se le salga de los chat, porque, bueno, se obstinan, se molestan, cómo dirigirnos a un vecino sin agredirlo, ese tipo de cositas, que son detalles importantes. Y que son muy valiosas, Danica, porque indudablemente que estos, estos grupos de WhatsApp constituyen una herramienta informativa, y sobre todo lo vemos en materia de seguridad, y lo vimos, Danica, durante las épocas de los apagones, de las, de las, de las manifestaciones, donde han ocurrido algunos episodios adversos, la comunicación ha sido importante, de verdad. Entonces, si nosotros. Así es. Estimamos, la subestimamos, no la tomamos en consideración, no lo hacemos como, como debe hacerse, pues lo que tú dices, las personas se van, y y pierden la oportunidad de estar informadas. Danica, tú sabes que nosotros en, aquí en mi condominio en la radio, y en el servicio de atención gratuita de asesoría, hemos recibido peticiones como esta, que, que se les ha excluido algún vecino del grupo de WhatsApp, y ellos consideran que ellos tienen una acción legal que intentar en contra del administrador, por exclusión, ¿no? O sea, esa es la, esa es la, esa es la petición, que, que es válida, cada quien pide lo que quiere, el tema es que se lo puedan conceder. Pero, eh, esta, esta mensajería interna, esta mensajería privada, este, ese es el, el nombre que se le da al WhatsApp, servicio de mensajería privada, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? Mira, Tibi, bueno, ese es un tema, este, que está en el tapete, porque, y bueno, imagínate, ay, te voy a demandar porque me sacaste del grupo de WhatsApp. Eso no funciona así, ¿no? Yo creo un grupo de WhatsApp, y yo meto allí a las personas que yo quiera meter, por ejemplo. Este, y si alguna de esas personas es grosera, o utiliza malas palabras, o, o agrede a alguien, yo estoy en la libertad de sacarla. Pero, ¿qué pasa? Tenemos el otro lado, que es, ya, bueno, fulanita me cae mal, y entonces, bueno, yo tomo mi poder en las manos, y yo lo saco, ¿no? O porque dijo algo que me afecta a mí, porque resulta que yo soy la presidenta del condominio, y ella está diciendo que yo no presento cuentas claras, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Es un poquito complicado, porque las redes sociales, a pesar de que exista una ley de firmas electrónicas y este tipo de cosas, aún no han sido reguladas desde el punto de vista legal, ¿sí? Entonces, yo no puedo, y tú eso lo puedes explicar mejor como abogado que eres, este, yo no puedo decir que voy a demandar a alguien porque me sacó de una red de WhatsApp. Ahora bien, si alguien publica un texto difamatorio, descarnio público, de algún tipo de, ese tipo de cosas, yo sí puedo hacerle un captura de pantalla, ¿verdad? A esa línea de WhatsApp, y eso lo puedo presentar como prueba en algún momento, en alguna acción, ¿no? Pero eso es algo totalmente distinto. Decir que voy a demandar a alguien porque me sacó de un grupo de WhatsApp, así realmente no funcionan las cosas. Entonces, digamos que este forochat que vamos a hacer es un poco para que en esta jungla de las redes sociales, que aún no tienen ley, nosotros podamos manejarnos de una manera más coherente, más educada, más, digamos, empática con esa otra persona que nos está leyendo del otro lado, y que de repente está tomando las cosas de una manera distinta, porque acuérdate que en un grupo de WhatsApp, cada quien le da la entonación al mensaje que cree que tiene, ¿no? Así es, el lector, ¿no? El que lo recibe, ¿no? Claro, entonces yo escribo algo con una intención, pero el lector lo está recibiendo de otra, ¿sí? Hay algunos detalles importantes, por ejemplo, cuando escribes en mayúscula, o cuando le pones negritas a algo, eso se lee como que estás gritando, ¿no? A alguien. Pero, bueno, a veces no estamos utilizando esas señaléticas y resulta que igualito te interpretan mal. Entonces, pues, bueno, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que uno escribe, leerlos antes de enviarlos, es importantísimo, porque, bueno, a veces en la euforia de la cosa uno agarra y escribe sin pensar, ¿no? Entonces, bueno, es importante, estos son tips chiquiticos que estamos soltando hoy aquí, pero bueno, los invitamos realmente al foro chat para que aprendan más. Mira, Danixa, quienes nos están escuchando, estamos hablando con Danixa Suárez, que además de ser promotora de micondominio.com para la ciudad de Mérida, es locutora, es comunicadora y está muy metida, está muy inmiscuida con el tema comunitario y condominial en el estado de Mérida. Y producto de su experiencia, justamente, quiere compartir con nosotros esta acción educativa el próximo jueves 2. ¿Quién nos está escuchando cómo acceder, de qué manera inscribirse, cómo formar parte de este foro chat? Ok, bueno, en las redes sociales de micondominio.com tenemos un post que está diseñado allí con el teléfono, ¿verdad? A donde deben escribir, de todas maneras lo digo por aquí, 0426-773-5435. Lo repito, 0426-773-5435. Ustedes escriben a ese número, ¿verdad? Que es mi número personal de WhatsApp. Y por allí le vamos a pasar, me van a enviar por favor su nombre, su apellido, el sitio de donde están escribiendo y les vamos a pasar las coordenadas de las cuentas. El foro chat tiene un costo de 2 dólares. Envían por allí su captura de pantalla y les enviamos el link correspondiente para que llenen un formato y allí entran al grupo de chat que va a funcionar el día jueves. Es importante, Tibaire, resaltar que vamos a hacer esto como en dos tangas, ¿sí? Porque por los problemas de internet que tiene nuestro país, pues muchas veces coincidimos con que en ese momento hay un apagón en ese sector o sucedió algo, entonces la gente se queda sin señal, ¿no? Entonces, bueno, para colaborar un poco en ese sentido, lo hacemos en dos tandas, lo hacemos el día jueves, ¿verdad? Vamos a dar chance, comenzamos a las siete, damos chance de que las personas lleguen, hagan su revisión del material que vamos a ir enviando por un lapso de 40 minutos, ¿verdad? Y luego, unos minutos después, abriremos el chat para las preguntas y respuestas. Sin embargo, aquellas personas que quedan fuera ese día, el jueves, porque no tuvieron luz, no tuvieron señal, etcétera, el día sábado, 4 de diciembre, a las 7 de la noche, volveremos a abrir una sesión de preguntas y comentarios, preguntas y respuestas, donde, pues, los que no pudieron intervenir el día jueves puedan hacerlo con todo el gusto el día sábado. Bueno, ya ustedes saben, este jueves 2 de diciembre, ya comenzando el mes de diciembre, vamos a tener la oportunidad de interactuar con Danita Suárez y, además de eso, aprender cómo manejar el grupo de WhatsApp de su condominio y como dice el aviso, y no morir en el intento. Y no salirse de él, porque realmente hay que salir. Mira, Danita, bueno, eso es otra cosa que después hablaremos, pero también hay que templar la tolerancia entre las personas para poder ser un grupo de WhatsApp. Hay que entender que el otro tiene derecho de pensar diferente y el que piense diferente no significa que me está agrediendo. Por eso son tan importantes como tú bien lo haces saber, las normas. El para qué este grupo y cuáles son las normas, ¿no? Interesante, bueno, ahí estaremos. Mira, en las redes sociales, en el Twitter, hemos hecho un enlace para que usted solamente pinche el enlace y va a ir directamente a la cuenta de WhatsApp de Danita y ahí va a tener toda la información para poder formalizar la inscripción, ver el contenido y ya ingresar al grupo de WhatsApp. Bueno, Danita, un millón de gracias. Agradecida de verte hoy, pero es que siempre hablamos y nunca lo habíamos hecho a través de la radio. Creo que no. Creo que no. Bueno, mi querida, sí. Así es, nos vemos el jueves con el favor de Dios, siete de la noche. Así será. Que tengas un estupendo día y estoy segura de que vas a tener. Gran saludo a abrazos a todos por allá. Bueno, pues, igual.